yo pensé que dice pensé que iba a decir algún día me voy a casar no lleva corona para el casamiento pero el manto la virgen porque me gusta porque se ve como que corona de quinceañera yo no tuviste quince cosas así como 15 pero no te celebran esta es la mesa del pastel boyen está creo que el pastel voy a ser de los postres no me equivoco enero así que preparar el regalo de también de algo así mejor él tiene que ser separado el tuyo y el de la parte y va a quedar bien con boba para toda la vida y el color el color gracias gracias que tiene a bote hicieron 15 años no tuviste 15 porque porque no le gustan los 15 años no quiere 15 años yo había entendido que no querías hay que pedir ah a mí sí está me mete la roja entonces mire ve es que nunca tú estuve acostumbrada a eso es como que solo el primer año y nada más me celebraron a mí no me celebraron ni nada ni niña nada nada pero porque no podían económicamente o que no es que bueno ahí sí ahí sí hasta los 13 quizás que fue que pasó lo de lo de mi papá entonces él ya planeaba celebrarlo pero yo no quería imagínese no quería y qué fue lo que le pasó a tu papá bien vivo y de verdad pero estaba joven entre 40 algo así y murió de pero si la cosa hubiera estado como están ahora segura no hubiera pasado eso porque murió con ellos entonces comenzaba como que a pasar mucho de que los enfrentamientos y todo y que media cosita la policía y lo llevan y pum 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 pues la pero no llegó tarde ya no hay eventos nadie probablemente sólo tuvo 15 las nuevas del canal las que estaban no de antes la mónica la jessica y así pero ahí no y la besía todo esto no era para mí pues no era para mí no hay no que malas son no hay tiempo lo siento que tome la foto ahorita henry y que ponga la del en vivo y que ya ha vestido con un vestido de 15 años ahí te va a hacer la hay ahí si quieres solo voy a tomar fotos de esto primero y la foto de sugar que hace así que lo raro que no te emocionaste como te emocionaste con la misa entonces quiere decir de qué la emoción fue por algo yo te entiendo ella tico no la invito de verdad no hay está ya pues con el príncipe sabes no quiso a la vez invitarlo y la invitó y la invitó la rabia comida lo mismo es cosa de tortugas vaya a ver si la última foto ya cosa y dale entonces 23 años cumpleaños 5 de enero fecha tan esperada por vos al final vinieron bastante bastante invitados como digo la silvia no pero vinieron youtube reconocidos la había invitado vinieron youtube reconocidos como la lidia la más famosa no viene la angie anda como vos aparte de perdida en el amor dice que anda un gran curso que no le da agua bien raro raro a la vez pero si es curto que se cuiden aquí 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 acarizan pero vinieron pero vinieron no si bastante vinieron vaya entonces el vecino 23 años ya sí 23 23 ya mañana empiezo a promocionar otra vez mañana voy a dar 365 64 no porque es año 100 es año 100 es año 100 cada vez va bajando menos la pasión porque me voy a hacer esto también vaya para que vea para que vea vaya entonces ahí está tu pastel que llegó tarde los postres también de ecuador que ya no de ella sino que de parte de la pastelería que llegaron tarde pero ahí está tu mesa de postres y tu pastelito gracias a ht la cena también estuvo buena deliciosa rica crujiente nutritiva entonces entonces estamos reunidos acá porque te queremos cantar las mañanitas así que la plaga le canta así esta toda espera 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 eran las que eran las que mandó chico esa era la tuya la canción tuya chico te la dedicó ajá la regamos el día que tú naciste se murieron todas las flores no linda venimos con gran disgusto sin placer a felicitarte el día en que tú naciste se murieron todas las flores y en la pila del bautismo se aburrieron los señores ya viene anocheciendo ya la luz ya la luz se fue en el pueblo en el pueblo anda a bañar con ruda pa' que me pedí distancia felicidades ahí está está va a ser la tuya ahora vamos a cantar la que por obligación toca ni modo va va 1 2 3 esta son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser su cumpleaños se la cantamos así 3 despierta y de verdad que ya amaneció ya la luz está Canta En el cielo Ya la luz del día Anoció ¡Ale, mañana! ¡Mira que la amaneció! Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Que lo muerda! 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 ¡Otra! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para la vio! ¡Para la foto! ¡Gracias! ¡No! ¡La pago de maquillaje! ¡La pago de maquillaje! ¡El en vivo! El en vivo Vaya, ese sí le puede Ella dijo uno de estos Dijo, no el pastel Vale, entonces Entonces ya nos tenemos que ir Así que, ajá Y se acabó el compañero a la vez Así que, adiós chicos Gracias a los que vinieron Gracias, gracias, gracias